Bueno, estamos aquí al volante Pabliño de la Bahía. ¡Ole, mi Abraham Sevilla! ¡Qué grande! ¡De cojones! Detrás tenemos a Pablo Hertieso y Rafita. ¡Grande, Abraham! Y aquí, como cámara, pues tenemos a José Elcola, que vamos a grabar un tema de nuestro amigo Abraham Sevilla, al que mandamos un saludo. Que estamos... Oye, tenemos una horita libre en la clase de la universidad y hemos decidido... Horita libre, no sé, ¿tiene cuándo alguna vez se entra en clase? Hemos apartado una profesora y hemos decidido darnos hoy un paseíto en cose y como llevamos tu disco puesto, vamos a poner un temita y vamos a ir excusándolo mientras nos grabamos para que lo disfrutes tú también, máquina. ¡Vamos ya! ¡Dale, Bocola! ¡Vamos! Hizo la maleta y se fue para el tour con sus amigos de Madrid Venía entrenando el deportivo que él había comprado su papi borró de su iPod la música indie y descargó al camarón algunos discos de Bob Marley y otros de Raimundo Amador y zampó su cocodrilo de la cos con una chapa de Che Guevara y yo le doy un beso en el cielo le grito quítame dos nauticos y ponte una chancla ¡Vamos, está justo! y la gente le cantó y de qué va, tú de qué va andando por los carrios con la risa de papá haciéndote la racha y en la maripa al entrar jugando marihuana y tú siento una jarta y tú eres hippie y tú eres más ¡Mamela, verdad! ¡Mamela, verdad! ¡Mamela, papá! ¡Mi primer temporada! ¡Hey! Mamá, mira que estoy súper guay los gaditanos son mil molones oye conmigo pescadito frito sin un cuchillo ni peneore dile a mamá que le he comprado una chancla y un percillo y a la hermana le llevo arena de la playita y tierra del río y hablando por el móvil se me dio otra puesta de sol y por un segundo libre se sintió andando descalzo por la arena y la gente le cantó ¡Vamos! Dime qué va, tú de qué va andando por los caños con la risa de papá haciéndote la racha y en la maripa al entrar fumando marihuana y concierto una janta y tú eres mí y tú eres nada ¿De qué va, tú de qué va, pepe? andando por los caños con la risa de papá haciéndote la racha y en la maripa al entrar fumando marihuana y concierto una janta y tú eres mí y tú eres mí y tú eres mí y tú eres mí y tú eres un niño y tú eres papá ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Suscríbete! Nos vemos que nos vamos para esos peatones que me he comido ¡Ay! Gracias por ver el video.